Y la única y primera y gran impresión es la alegría de estar nuevamente en la patria y en este caso además honrado por el señor presidente de que me haya designado su canciller. Así que nada, muy muy contento, con una gran responsabilidad. Ahora, bueno, me toca guardar cuarentena, así que voy a aprovechar también para ordenar un poco las ideas, para trabajar un poco y obviamente llamar al presidente y ponerme las órdenes como corresponde. ¿Se hizo el hisopado en España? Me hizo el hisopado hace exactamente 48 horas y el famoso PCR y tengo entendido que ahora dentro de 5 días me lo tengo que volver a hacer acá y bueno, ahí sí estaríamos ya pronto para... ¿Asume mañana con un escribano? Exactamente, mañana viene el escribano del gobierno y ya me notifico y ya asumo. ¿Qué ha hablado con el presidente en estas últimas horas? Nada, precisamente, justamente de eso se trata, por eso no voy a avanzar en ningún tipo de declaración ni comentario alguno, no voy a hacer ningún tipo de declaración. Insisto, déjenme hablar con el presidente primero y después hablamos. ¿Qué significa para usted una persona con una trayectoria política muy importante? Insisto, un gran honor. En el país se dice que usted es amigo del presidente argentino, es amigo del actual presidente uruguayo, que también es muy amigo del expresidente, es una persona política importante. ¿Qué significa para usted? Una tremenda responsabilidad y una gran alegría. ¿No verse al padre del presidente que lo vino a recibir? Efectivamente, estuve con el doctor Lacalle, otro expresidente y querido amigo. Y bueno, nada, no nos pudimos dar el abrazo que hubiera deseado, pero sí, tuvimos la oportunidad de conversar. ¿Cuál es el desafío de Uruguay ahora en esta situación mundial que se está viviendo? El desafío es irme rápido a casa a hacer la cuarentena. Después, cuenten conmigo, yo no tengo ningún inconveniente, me van a encontrar fácilmente para conversar, pero no en esta ocasión. En el caso de que el PCR dentro de cinco días, obviamente, el viernes próximo le dé negativo, ya se pone en funciones directamente en Cancillería. Exactamente, la intención sería ingresar ya en la Cancillería en forma presencial el próximo lunes, no mañana, sino el siguiente. Bueno, gracias por ahora. ¿ Viajé solo o con la familia? Viajé solo, solo, solo. ¿Y la familia viene luego? La familia viene luego. Muchas gracias, la verdad. ¿Cómo familiares con los otros uruguayos y gente que vino en este primer momento? Ah, no, muy bien, muy bien. Algo que, obviamente, es algo novedoso para mí. Mucha gente se me acercó a felicitarme, obviamente, por la designación del presidente y a desearme la mayor de las suertes. ¿Con la distancia adecuada? Por supuesto.